Bueno, mi gente de toda la calle, me encuentro por acá en la Alcaldía de Cali. Es que hay más de 100 familias, hermanos, que están en una necesidad, pero brava, brava. Y se están recogiendo los apoyos acá, vean. Acá estamos acá en la Alcaldía de Cali, papi, vean. Para toda esta gente que apoya. Y quiero informarle a la gente que los que... Oye, aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde, pero es de mañana, sábado y domingo, en la Cruz Roja. Oye, el lunes creo que vuelven otra vez acá, o si no, ya saben, en San Fernando, Cruz Roja, para que todo mundo venga y traiga su aporte. Por ahí me están llamando, no, sí, que tiene que ser todos los días, por eso les digo, ya estoy aclarando. Cruz Roja, San Fernando, barrio San Fernando, sábado y domingo. Vamos a apoyarnos, no, mejor dicho, no critiquemos tanto, apoyemos, hermanos, porque ahí estaban, ya, torero, le digo, va. Y usted me estoy poniendo, hermanos, después de estar criticando tanto, que por eso es que estamos como estamos, vamos a apoyar, vean. Aquí hay gente apoyando, vean. Gracias por venir a apoyar, y ustedes son de la Alcaldía, no, acá no. Mami, una preguntita, papi, aquí tengo a la niña de Carán Caracol, invítenme todas las redes de Torero a la calle para que vengan y apoyen, que la viven y todas. Claro que sí, los invitamos a todos a que sean solidarios, a que vengan a ayudar a todos esos caniños que se vieron afectados con el aguacero. El 15 de mayo, y bueno, por aquí hasta las 4 de la tarde, pero mañana pueden ir a la sede de la Cruz Roja en el barrio San Fernando. Bueno, ya saben, vean, estamos repegadísimos, apoyar, papi, hoy por ti, mañana por mí, uno nunca sabe, va, estamos repegados, vamos, vamos a traerle el apoyo para acá, pues, hasta las 4, ya vamos al aire. Estamos ahí en el aire, ya saben que, estamos ping, 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 pingando, vamos, necesitamos ayudas, pues, vamos a movernos, las redes ahí que toquen, pues, mañana, ya le acabo de confirmar todo a ella. No critiquemos, no critiquemos tantos equipos, me da risa porque todo el mundo ahorita está, Torero, cuando saqué el primer informe. Papi, no critiquemos, traigan, traigan aporte, es lo que tenemos que hacer todos, estamos repegados todos en la calle. Gracias.